lecciones para un presidente que no quiso gobernar no es suficiente en una democracia que el mandatario sea el líder político que ganó la elección se necesita que esté dispuesto a trabajar duro columna de opinión de carlos caballero arga es para el tiempo el ex primer ministro del reino unido tony blade acaba de publicar un libro con las lecciones que le dejaron sus 10 años de gobierno un manual para presidentes y jefes de estado no es suficiente en una democracia que el mandatario sea el líder político que ganó la elección se necesita que esté dispuesto a trabajar duro y adaptar decisiones delicadas en un ambiente muy complejo resumo a mi manera los principios de ley primero tenga rápido un plan una hoja de ruta que establezca el norte las metas y por encima de todo las prioridades plan malo gobierno mal segundo fije sus prioridades si trata de hacer todo no logrará nada las prioridades son claves para establecer lo que realmente quiere cambiar no todo lo que hizo su antecesor fue equivocado aunque por criticarlo usted ganó la elección a pesar de sus diferencias ideológicas play no modificó todo lo que logró la señora thatcher en sus 10 años tercero véndale sus prioridades al gobierno y no solo a su círculo más cercano el sistema necesita dirección desde el principio va a querer actuar por su propia cuenta la administración contra el gobierno a la que se refería el presidente al ponzo lópez michelsen cuarto no les crea a los que le digan que hay que dejar que los ministros hagan su trabajo toca estar encima compruebe que la cadena de mando funciona y que se hace lo que usted quiere que se haga quinto la agenda el tiempo solo tiempo para formular las políticas públicas correctas tiempo para manejar el proceso político que requiere su implantación tiempo para supervisar su eficacia tiempo para usted y para su familia tiempo para pensar tomar decisiones cruciales requiere tiempo y desgaste 6 no esté en todas partes ni haga todo minimice los viajes al exterior viajar es perder mucho tiempo en protocolo y reuniones inútiles para estar con las gentes vaya a los sitios salude hable converse lo esencial y regrese el consejo del presidente clinton a blaze web o con el programa de cada día séptimo evite que las políticas públicas se basen en la conveniencia política en vez de lo que toca hacer para mejorar la vida de las mayorías la política que nace de la ideología distorsiona el análisis sesga las decisiones y fortalece las rigideces en un mundo cambiante que requiere nuevas ideas en las discusiones con los asesores cercanos busque primero la solución correcta del problema y después decida el manejo político poncho escoja cuidadosamente a sus colaboradores inmediatos a la gente que ejecutará su diseño que estará en contacto con los amigos y adversarios de las políticas que lo guiarán que serán sus ojos sus oídos y su cerebro no deben ser muchos sino pocos inteligentes y trabajadores no deben decirle a todo que sí sino desafiado 9 el centro del poder ejecutivo la presencia debe ser fuerte y conformarse por cuatro unidades separadas políticas estrategia comunicaciones y resultados delivery decibel gaste eficientemente el capital político aplique sus energías en llevar a la práctica sus prioridades todo cambio implica perder la aprobación y prestigio si no son claras las prioridades el capital se dilapida es claro que el presidente pietro no aplica ninguno de estos 10 principios porque no ha tenido interés en gobernar pasar a la historia como un líder político que se reincorporó a la vida civil después de pertenecer al m19 fue congresista y senador alcalde de bogotá y presidente de la república fue exitoso electoralmente pero no un líder en el sentido de la palabra porque no quiso gobernar